Los fines de semana del CaixaForum de Madrid están de enhorabuena, ya que durante este mes se puede disfrutar de Datza Musical, un viaje por la historia del teatro musical americano. Es la primera vez que se hace un espectáculo pedagógico con el contenido del teatro musical como género, por lo tanto es la primera vez que tenemos la oportunidad de que se hable en serio de este género tan importante y que tanto aporta, yo creo, al gran mundo amplísimo del teatro y por eso me gustaría que todo el mundo lo viera y que este espectáculo tuviese ese apoyo justamente por lo importante que creo que es el momento de que se pueda introducir en las escuelas. Para la gente que no conoce los musicales o para los niños, que quizás es la primera obra de teatro que vienen a ver, pues es una manera de decir, ostras, quizá interesarse por el teatro musical, y decir, wow, esto me gusta, y a partir de aquí pues indagar y buscar cosas e ir a ver musicales, y creo que está muy bien para el público que le gustan mucho los musicales y para aquel que no lo conoce y que por primera vez pues sabrá o verá de qué va, qué es un musical y los grandes temas del musical. Vas a ver un musical y a diferencia de otro tipo de espectáculo, la música siempre nos entra por la piel, es algo que entra solo. Hay muchos momentos muy bonitos porque se crea como una magia, porque los jóvenes o más pequeñitos, claro, los ves, a los pocos que puedes ver en el público, los ves que están que están flipando. Es bueno, lo de la música mansa a las fieras, ¿no? Que al principio están todos muy alterados, pero a la que empieza a sonar la música, les ves que están así como de, wow, ¿y esto? Yo creo que las escuelas deberían dar más asignaturas de arte en general, porque creo que es una forma de expresarse que hacen que los niños crezcan de otra forma, no solo sentándose en un pupitre y escuchando al profesor, sino investigando con ellos mismos, pues pintura, teatro, canto, música, cualquier forma de arte es bueno. Datsa Musical se podrá ver este fin de semana en el Caixa Forum de Madrid, no te lo pierdas. Somos Datsa Musical y esto es un saludo para Broadway World Spain.